Hola, ¿cómo están? Hoy prepararemos caldo de pollo con verduras. A mí me gusta así, con zanahoria, papa bien picada, jitomate, cebolla bien picado, el pollo ya listo, la pasta, también tenemos ahí sal, la sal pues va a ser al gusto, tenemos ajo, un poquito de aceite y también tenemos nor suiza. Bueno, ya el aceite ya está caliente, entonces ya le agregamos el pollo. Lo movemos, dejamos que se coza tantito el pollo, cuando ya el pollo ya se vea más o menos así como blanquito. Ahí está el pollo ya casi cocido, pero realmente no importa tanto que esté bien cocido, porque recuerden que el pollo es blandito, entonces en todo el proceso que vamos a dejar la sopa, pues el pollo se va a cocer. Entonces le agregamos también ahí el jitomate y la cebolla, todo, 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 todo. Le agregamos el jitomate y la cebolla. Entonces le movemos, todo bien, dejamos que el jitomate suelte su juguito y ya que suelto su juguito le agregamos el agua. Como pueden ver, ya el jitomate y la cebolla prácticamente están cociditos, soltando su jugo. Entonces, antes de agregar lo que es agua, lo que es el agua para después agregarle la papa, la zanahoria y todo esto, antes de hacer esto, vamos a agregarle el ajo, poquito, recuerden al gusto de cada persona y también vamos a agregarle el nor suiza. A mí me gusta ponerle dos cucharaditas, dos cucharaditas y también tenemos que agregarle la sal, pero yo preferiría agregársela al final porque recuerden que el nor suiza es saladito, entonces para ver qué tanto necesita. Y ahora sí le agregamos el agua. El agua también es al gusto, dependiendo qué tan caldosita quiera su sopa. En mi caso le voy a poner un poquito más, pero después de haberle agregado la papa y la zanahoria. Ya le agregué la papa y la zanahoria. Recuerden que yo misma estoy grabando, así es que se me dificulta un poquito, así es que si de repente me salgo de foco, me disculpan, ¿ok? Bueno, ya le agregué la papa y la zanahoria y entonces ahora sí le voy a agregar la pasta. Y después ya veo qué tanta agua le agrego para que quede bien, ¿ok? Ya tengo aquí la pasta, es bastante pasta, pero yo nada más le voy a agregar como el cuarto de la bolsa. Ahora, hay otras bolsas más pequeñas, pero yo tenía esta, así es que le voy a agregar como... Le agregué como la mitad, porque realmente no vienen llenas las bolsas, o más o menos le agregué como la mitad. Y entonces, ahora sí, yo misma estoy viendo que queda un poquito seca, y entonces le voy a agregar agua. Bueno, ahora sí, ya veo que quedó un poquito seca, y le voy a agregar un poquito más de agua para que se cosa bien todo lo demás, la papa, la zanahoria y pues obvio la pasta. Bueno, ya tenemos todo aquí agregado, la pasta, la papa, la zanahoria, el pollo, y el pollo es blandito, en un ratito más ya se coció, ya nada más vamos a esperar que se cosa la papa y la zanahoria, y entonces ya tendremos nuestra sopa. Yo ya le voy a agregar la sal, disculpen que no les diga la cantidad, pero pues yo cocino al tanteo, yo más o menos le pongo lo que pienso que va a quedar bien, y ya si le hace falta al final, nada más le agrego un poquito más. Y ya ahorita ya nada más dejar que hierva y que se cosa bien la papa y la zanahoria. Yo creo que lo voy a tapar un poquito, unos minutos, aunque se podría tirar, pero hay que estar vigilando que no se derrame el líquido, ¿ok? Bueno, la sopa ya está cocida, si pueden ver, la zanahoria está bien blandita, la papa está bien blandita, ya nada más un poquitito le falta la pasta, lo voy a dejar un poquitito más, pero pues básicamente ahí está su sopa de verduras, verduras de verdura con pollo, ¿ok? Bien rico para ahorita que uno se siente malito de gripa y todo eso, muy saludable. Bueno, recuerden, soy la nena, y nos vemos en la siguiente receta. Bye.